¿Ya tienes tu invitación a Xbox Fan Fest? Aquí te vamos a decir todo lo que podrás encontrar en este evento. Xbox Fan Fest no sería nada sin ustedes. Las experiencias que pasas al lado de la comunidad son únicas, pues pocas veces puedes reunirte con todos esos amigos con los que juegas en línea. Aquí, tú eres el protagonista. La acción de los eSports estará presente una vez más en Xbox Fan Fest con competencias de Gear 5, Fortnite y Mortal Kombat. Esta vez, tú podrás ser parte de las competencias. Este año podrás jugar títulos que no han sido lanzados. Bleeding Edge, Battletoads, Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons y Doom Eternal. Otra de las razones para ir es la tienda oficial de Xbox, donde vas a poder comprar productos oficiales para demostrar tu pasión. Recuerda marcar en tu calendario el 9 de noviembre y prepárate para el mejor evento dedicado a la comunidad. Gracias. 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 Gracias.